Mi nombre es Mario y estoy para servirles. Mi lengua es caché también un poco de pano. Al terminar pues vamos a ir a conocer primero la cueva y después la sauna. Entonces voy a sacar la cámara. Aquí Pilar no va a grabar nada. ¿Qué haces? Llevo esto, pero si no hago todo modo, solo para ver nomás. Llevo flash, llevo flash. Sacar la cámara. Si no me queda bien. Aquí lo llevo. Sacarlo aquí, mirá. Ah, bien te lo di. Y no, el chip ahí metido pues. Verdad chiquita, chiquita, en la cosita esa. ¿Y cómo? Que vos dijiste solo esa piecita nomás. Dijiste 400, lo llevas ahí sin móvil. Si te dije yo, pero no me piste el chip. Solo me piste la cosita esa. No, hombre. La cosita más pequeña está. No, hombre. La cosita más pequeña está. Sí. Es eso. Sí, porque está colorida. Meterla y nada aquí. Cerrarla porque no hace que se vaya a caer. Yo lo traigo porque a veces necesito. Bueno, ya tengo un segundo. Voy a entrar por si un caso. Este video no lo voy a subir yo. Lo voy a subir mi hermano también. Porque él lleva una cámara más clara. Yo llevo una cámara muy chamba. Bueno, ingresamos a la cueva. Sí. Sí. Sí, mucho. Lo voy a sacar la captura. Sí. Si acá se fueron. ¿Me diste parado? No, aquí vamos a sacar la captura buena. Ah, sí va. Vamos a regresar. Vamos a regresar. ¿Se va a ir? Sí. No, mi cuerpo es ahí viene. Ve. Yo le dije que... La gente va a ir. Vamos a ir. Sí, vamos a ir. Voy. Vivo Roma. Vivo Roma. ¿Se va a ir? Sí. Vamos a ir ahí. vamos a regresar por aquí vamos a regresar por aquí o no si vamos a regresar no si hay calor aquí adentro no vamos vamos aquí hay una cueva grandísima solo que no toquen el no toquen porque como se llama de azufre no no yo creí que por allá arriba no se no dame tu agua porque ya no vamos a regresar venite ya no vamos a regresar mira esto como un día yo creí que esto era una arena suavecita y no vista ah por cual ah eso voy bajando ah ah mira pensó que esto era pensó que era oro pero nada que ver vienes oro vienes oro vienes oro mira muchos de ustedes no sienten que se les está guardando el pie ah no sienten que se les está guardando el pie a mi si me están doliendo las piezas es porque el aire mira mira es el oxígeno del azufre vamos no no aquí no huele mal no 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 hay t vienes oro aquí se está formando eso ajá se está formando aquí abajo ajá mirá mirá Llego aquí en 200 años Román, vos miras aquí va, tómame una foto aquí y así después me la pasas Esa cosa tiene como una piedra Me voy aquí ¿De dónde? Ahí donde está, ¿quién se llama acá? Alúmplense bien Alúmplense bien, una foto, una foto ahí Luchame que hay una piedra ¿Llego fuerte ahí? Si 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 Me voy a llevar una piedra a una de estas No, porque se va a disparar Cuidado A ver si está los pedacitos ahí Ahí está Papá, ya no debemos de irse yo Ahí hay una cosa de... Cuidado con la cabeza Cuidado, ya, cuidado Vos eso mirá como se mira, pura mano Es tu mano No, se mira por los dedos Dice la historia que si te cae una gota de esas Te van a hacer un pedazo de piedra encima del pelo No creo Bien ¿No estás viendo lo que estás criando ahí? Mira vos Dice Siembra cuervos que cuervos criarás Dice ¿Cómo es la onda? No críes cuervos que te sacarán los ojos Ah esa una No sé No quiero decir así como que frase, como que... Como que... No críes cuervos que no se queden... ¿No? 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 Dicen que aquí trabajamos 6 años, ¿eh? ¿Para qué? Para que se fuera así No... ¿Para que se fuera así? ¿Para que hicieron las cuevas? No... Mira que ladito que estaba ahí ahí nos metía... La pared... Ah ya que aquí vamos a ir a salir del medio río ahorita No... ¿Si? ¿Vamos para abajo? ¿Por qué crees que es tan fácil de caminar para abajo? Si vamos para abajo Maynor, ¿qué es el chino ahí? Camine con chiviris Camine con chiviris Amiguitos Ustedes están buendo... O sea, ya ve... Ok, esperate, mirate... El, el, el del otro lado, mirá... Pues mirá... Una pa'chazo por ahí... ¿Qué ha hecho? ¿Ah? ¿Madre? Mira... Mirá... Mirá, aquí queda la forma del corazón, ¿eh? Ah, sí... Lleja para su pie Muchachos ustedes no sienten que se debilita su pie Oye, será que podemos tomar agüita de este? No se muere uno No vas a pasar Wilder Esta chibola Muchachos no necesito foco No necesito foco para pagar Para pagar Para pagar Mi bebe Me da mierda No necesito foco para pagar Vamos por tomar moto Ahí es mi único marcado Ahora Ahora ¿Qué hay? ¿Qué hay? Mi corazón. Mi corazón. El corazón de la Jackie. Jackie. ¿Estás grabando Jackie? Sí. ¿Dónde el corazón? Es que ahí estaba mi corazón. Vea, andamos cerrando. ¡Ay! Está ahí abajo. No, claro. Mucho agua de ahí. ¿Verdad? Es el burro. ¿Y aquí? ¿Y si podemos tomar agua de esta? No, no podemos tomar agua de esta. ¿Por qué? ¡Oye! ¡Uh! 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 Sí. Sí, sí. Ahí es donde se sigue. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué pucha! ¡Se cayó! ¡Qué pucha! ¡Qué pucha! ¡Qué pucha! Le pongo el foco, mi chavo. La cámara cuesta que alumbra. ¡No! ¡Cuidado! ¡Oh! ¡Ah! ¡Allá para allá se lleve! ¡Sí! ¿El qué? Como cualquier de algún animal. ¡Ah! ¡Para chavo! Un de los cabros. Un de los cabros. Un de los cabros. ¿Esto es animal grande? Sí. ¿Cuál? ¿Esto de ahí? Un de los cabros. Un de los cabros. ¿Qué dejó ahí? Sí. No existe. ¿Pero no tocarlos ustedes? ¿Ahí quieres? No, ahí están. No han llegado de cerca para... ¿Esto es eso o no? Pues bien. ¿Esto es un tío en la ciudad? Sí. Sí. A ver, general. Aquí estamos. Ah, estamos con unos... Veis que nuestros bajos. Ya. Estamos con los niveales también. Ah. Sí. ¿Dónde está el... ¿Dónde está el... Aquí hay salida mismo? No. ¿Dónde? Ahí está la pedra que necesitan quitar para que derrumpen todo, así como está el tesoro perdido. No, como la exploradora que quitó la cosa esa y se derrumbó todo. ¿Aquí llegas? ¿Aquí vamos a llegar? Todavía va a hacer que ellos trabajen. Aquí la encuentran pero todavía tiene lodo. ¿Dónde puede tomar la foto? Acá. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.